Esta es la música de DJ Pelusa Esta es la mejor combinación No hay más Yo soy la reina Del Guaguanco La gente siempre pregunta Que de donde vengo yo Y formo aquí Siempre un rumbón Para los rumberos que saben bailar Del Guaguanco La juventud En Parama Pero que siempre a mi me aclama Cuando me pongo a zonear Y con mi orquesta Vengo a tocar A todos los rumberitos De Colombia Y América en general Pero que mira, mira Y formo aquí Siempre un rumbón Para los rumberos que saben bailar El Guaguanco El Guaguanco Te digo soy la herencia De la rumba De Washington Mi papá Es su swing Y su pregón Es la reina Del Guaguanco No te equivoques 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 Y lo que está flojo Que se caiga Porque llegó la reina Y esa soy yo ¡Odiós! 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 ¡Y mi Colombia en tal! ¡Odiós! ¡Correcto! ¡Falbo! ¡Odiós! Mano Junior Quiñones Yo soy la reina Oye lo bien como suena mi tambor Que recorre mis venas y da calor A todo el mundo traigo alegría Del fondo de la mamía Vengo con mi salsa y mi rumba Demasiado condimento Recuperando el golpe en la rumba Sabes que estoy en lo cierto Y yo te traigo Para que vos en todos No te callas Que vengo fuerte Yo soy la reina Del Cuahuanco Como Soy la reina Del Cuahuanco ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.